Nunca hay que comer más de lo que te pide el cuerpo, hijo. El ser humano, a la larga, siempre se muere por exceso de comida. Yo me dedico mucho a comprar problemas. Entonces, analizo mi riesgo, que es un riesgo. O sea, el que no arriesga no gana. Mientras más grande es el riesgo, más grande es lo que vas a ganar. Hay más en la costumbre. ¿Para qué sirve el magnesio? Es un mineral que es ideal suplementarlo. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a más de 300 reacciones metabólicas en el cuerpo. Esto está bien demostrado. Nos ayuda a dormir mejor, mejor el estado de ánimo. Nos ayuda a evacuar mejor. No hay molleja. ¿Y qué es lo que hay? Ayuque, pagueti, mangú. Pimpiando, ganiza, salame, jaboneta. Frito, queso, huevo elbillo, huevo frito y chorizo. La última vez que hablé con mi mujer, me dijo, no te olvides de comprar la leche que vos sos medio boludazo, Hugo. A las dos horas me llamaron por teléfono que había sufrido un ACV. El último beso fue un choque de mejillas así apurado porque llegaba tarde al laburo. Un laburo que después me echaron. La vaca no da leche. Tienes que levantarte a las 4 de la mañana. Ir al campo. Caminar por el corral lleno de excremento. Atar la cola y las patas de la vaca. Sentarte en el banquito. Colocar el balde y hacer los movimientos adecuados. Ese es el secreto de la vida. La vaca no da leche. La ordeñas o no tienes leche. Dime los años que tienes. No lo sé, no me acuerdo, de verdad. Me ha cagado memoria, pero no me acuerdo. De verdad, ¿eh? Debo tener unos tricicis o por ahí, más o menos. ¿Eh? Sí. Pero no creo yo que tenga tantos, fíjese. ¿35? ¡Ay, qué grosero! Sí. Yo tengo que comprar un plátano, un guineo, una manzana. Una ensalada, una carne, yo me la como, no me la como.